Era un amor como hay pocos Por ella estaba tan loco Que todo mi mundo lo puse a sus pies Para ella fui como muchos Amor que no tiene rumbo Que llega y se marcha y ya no ha de volver ¡Ay, dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor me dejó esta mujer! La llevo dentro del alma Y quiero verla otra vez No la olvido aunque yo quiera No la olvido No la olvido, no la olvido Ni la olvidaré No la olvido aunque yo quiera No la olvido, no me quito de mi mente A esa mujer ¡Ay, dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor me dejó esta mujer! La llevo dentro del alma Y quiero verla otra vez No la olvido aunque yo quiera No la olvido No la olvido, no la olvido Ni la olvidaré Ni la olvidaré No la olvido aunque yo quiera No la olvido No me quito de mi mente A esa mujer No la olvido, no la olvido 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 Gracias.